Durante las últimas semanas hemos discutido mucho sobre la situación de la actividad agropecuaria en el Perú y seguramente esto permanecerá, sabemos que hay un problema grave con los fertilizantes y el alza de precios de otros instrumentos. Hemos invitado por eso al economista Marco Vinelli Ruiz, que es el director de la maestría en agronegocios de ESAN, para que nos dé un cuadro general de cuál es la situación de la agricultura y la ganadería en el Perú y qué políticas públicas son las más razonables. Por eso quisiera comenzar preguntándole cuántas hectáreas se cultivan en el Perú, cuántas en la costa, cuántas en la sierra y cuántas en la selva. Comencemos por ese dato de base. Fernando, buenos días, un gusto saludarte. Sí, efectivamente, el Perú tiene en producción más o menos 4 millones de hectáreas, pero en lo que son cultivos de pan llevar, que quiere decir arroz, papa, camote, cebolla, zanahoria, etcétera, ahí aproximadamente tenemos 2 millones de hectáreas. Esas 2 millones de hectáreas están ubicadas entre la costa y la sierra. Y en la selva ya tenemos otros cultivos, café, cacao, los temas maderables y otros que más o menos son otros 2 millones de hectáreas aproximadamente. Ahora, de estos alimentos, porque cuando hablamos de crisis alimentaria y la subida del precio del fertilizante, ¿de qué estamos hablando? Es decir, es más caro el producto, lo estamos viendo y probablemente en un futuro lo vamos a sentir aún más fuerte esa subida, pero ¿qué significa? De esta tierra, ¿cuánto va a los mercados a comercializarse? ¿Cuánto es para el autoconsumo? Y si es cierto que esta crisis alimentaria va a evitar que esos productos lleguen a nuestra mesa. Sí, Mabel, para comentarte ahí, nuestra alimentación está basada en la agricultura familiar. El 80% de nuestra alimentación lo hacen los pequeños agricultores. ¿Y a cuántos son ellos? Son en el Perú 2 millones de agricultores. De estos 2 millones, un millón de agricultores más o menos dedica su producción hacia el mercado y el otro millón de agricultores dedica su producción a su autoconsumo. Entonces, la problemática, digamos, va a estar en ambos lados. ¿Por qué en ambos lados? Porque hoy día tenemos que hay inflación en el mundo, que también el Perú lo está teniendo, y los alimentos están más caros. Eso hace que las familias más pobres, que en el Perú son 25% de peruanos, no tengan suficientes ingresos para poder comprar alimentos. Y el otro lado está en la parte productiva. Como tú bien señalas, vamos a tener una producción, sí, pero esa producción va a costar más caro. Y al costar más caro, regresamos al primer elemento, que es que las familias van a tener que pagar más plata y no lo tienen. ¿Va a costar más caro por el problema de los fertilizantes y porque además, supongo que muchos de estos pequeños agricultores, al ver que no tienen la capacidad de comprar estos fertilizantes, simplemente no van a sembrar? Es correcto. El Perú, su periodo de siembra, digamos, y cosecha, inicia desde agosto hacia julio del siguiente año. En este momento estamos terminando la campaña pasada, la campaña 21-22. Por eso estamos viendo que hay papa, hay arroz en este momento, los precios están estables. Pero estos precios ya están elevados, ¿por qué? Porque han utilizado fertilizantes de enero y en enero el fertilizante ya había subido de precio. Ahora, en agosto, inicia la campaña 22-23. Esta campaña va a tener fertilizantes al 300% más caro, además va a tener transporte por el tema del flete más caro. Entonces, la campaña que se viene el próximo año va a costar los alimentos más caros y por eso le decía al inicio que el problema va a estar en las familias que no generan ingresos o que generan muy pocos ingresos. Ahí tiene que ir la atención en este momento para poder ayudarlos. ¿Cómo está, señor Vinelli? Muy buenos días. Hola, Carlos. A ver, según la FAO, el 51% de la población peruana está en riesgo de seguridad alimentaria. A ver, ¿en qué regiones del país, por ejemplo, se puede sentir con más fuerza, si me permita el término, la falta de fertilizantes? En el Perú nosotros importamos más o menos 1.2 millones de toneladas de fertilizantes. Entonces, el 50% de ellos es uria, que se utiliza para el arroz, para el maíz, para la cebolla, para la papa que se siembra en la costa. En la sierra, el fertilizante que mayor se utiliza es el guano de isla o a otros guanos que se tienen a la mano en ese momento. Están autoproducidos. Autoproducidos. Y otros no utilizan. Entonces, hoy día los fertilizantes están afectando a los valles de costa porque están más caros. Está llegando fertilizantes al país, pero está a un precio mayor. Esos son los que en este momento no tienen fertilizantes o, si lo tienen, está costando mucho más caro. ¿Cuáles son específicamente? Piura, Lambayeque, Arequipa, la región de Lima, Ica, que son los que no están teniendo acceso porque están más caros. Y el arroz se produce en el Perú 25% de la selva, que también está sufriendo porque los fertilizantes están más caros y el costo de transporte para llevarlos también encarecen el fertilizante. Entonces, en realidad, todo el país está sufriendo en este momento de escasez de fertilizantes y precios elevados. Es por eso que nuestra campaña que está acabando está manteniendo, digamos, los precios estables, pero la que viene va a generar mucho problema para tener acceso al alimento. Y aquí viene el problema y aquí viene la preocupación. Es decir, cuando hablamos de crisis alimentaria, no nos referimos a que no van a haber alimentos. Alimentos va a haber. Van a poder llegar a nuestra mesa siempre y cuando tengamos el dinero para comprarlos. Sí. Esa es la realidad que creo que el gobierno todavía no lo ha visto. Entendemos que hay una partida de 300 millones, un poco más, 340 millones para fertilizantes. Creo que es escaso. Es al 12% que va a alcanzar de la superficie que se necesita. Pero sin algo necesitamos más fertilizantes a precios más baratos porque van a estar los alimentos más caros. Y el otro lado está que el 25% del Perú, de las familias peruanas son hogares pobres. Ese 25%, a su vez, hay un 6% que es extrema pobreza. Ellos no van a tener ingresos para consumir los alimentos. Entonces, ¿cuánto ayuda que el gobierno esté dando los fertilizantes, esté comprando los fertilizantes para los agricultores? ¿Es una medida eficiente? Hoy día no, porque recién han soltado el dinero, han dado la autorización. Van a tener que comprarlos. Y la pregunta es, ¿en dónde? Rusia y Ucrania son los países que más producen fertilizantes y la uria. Hay alternativas en China, en Canadá, pero muchos países también están comprando. ¿Están en espera? Están en espera. ¿Como cuando las vacunas? Tal cual. Entonces, ahorita no hay fertilizantes por parte del gobierno. Hay una partida presupuestal, sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que acelerar esa compra de alguna u otra manera o darle al agricultor el bono para que puedan ellos comprarlo un fertilizante alternativo. Porque hoy día el gobierno no está llegando. Y esa es una de las quejas de los grandes, de los agricultores, de los pequeños, mediados y grandes. El gobierno no llega. Y por otro lado, el MIDIS tiene que atender con los programas que tiene a lo que son vasos de leche, lo que son ollas comunes. Solo en Lima hay más de 2.400 ollas comunes registradas. Tienen un presupuesto de 50 millones aproximadamente. Hay que duplicar ese presupuesto de manera inmediata para que se pueda atender, porque esas ollas comunes atienden a 200.000 personas aproximadamente. Entonces, hay un problema grave que el gobierno todavía no se ha dado cuenta, que tiene que atender rápido y esté enfocado en otra cosa. Hay productos que necesitan menos fertilizantes que otros en los que se podría producir más para reemplazar. Le pregunto eso y me responde tras la pausa. Son las 9.8. En ampliación de noticias, conversando con Marco Vinelli, director de la maestría en agronegocios en ESAN, exdirector de agro rural. Él nos está haciendo un mapa de la situación de la agricultura. En nuestro país, la preocupación es el precio de los fertilizantes y cómo esto va a aumentar el precio y ya está aumentando el precio de los alimentos. Y finalmente, quienes menos tienen van a tener menos acceso a estos alimentos. De ahí la crisis alimentaria que se cierne sobre nuestro país. Pero yo le preguntaba si es que todos los alimentos necesitan la misma cantidad de fertilizantes o es que podríamos reemplazar algún alimento que no necesite tanto para poder consumirlo. Todos los alimentos necesitan fertilizantes. No en la misma cantidad porque va a depender mucho del suelo. La urea se utiliza en la costa principalmente, en la selva. Son suelos salinos. Pero sí, todos necesitan fertilizantes para que tengan buenos rendimientos. Ahora, de reemplazar alimentos, sí, pues ahí sí habría que tener alguna política más clara, digamos, de gobierno o de estado. El Perú consume muchísimo arroz, por ejemplo. Y el arroz se siembra en la costa. Hay en el país cerca de 300 mil hectáreas. El 25% lo tiene San Martín, pero el 75% está distribuido entre varias regiones, las cuales está Piura, está Lambayeque, está Arequipa. En pleno desierto. En pleno desierto con uso de agua. Entonces, ese alimento habría que ver de qué manera podemos, digamos, los nutricionistas nos pueden ayudar ahí de cómo cambiarlo. La papa es un buen sustituto y otras verduras que también podrían ayudarnos, por ejemplo. Entonces, sí es necesario darnos un enfoque también en el tema nutricional. En el país hay una ley de alimentación y nutrición que todavía no está reglamentada, que tiene que conversar con el plan de desarrollo agrario para que, digamos, el gobierno o el estado oriente las políticas en el sector agro para que la alimentación de todos los probandos esté, digamos, asegurada, ¿no? Lo que llamamos seguridad alimentaria. Es lo que hay que preocuparnos. Ha habido un debate también en torno al régimen laboral, porque la actividad agropecuaria, sobre todo agrícola, es estacional. Sí. Depende de las estaciones del año, no tiene que ver con la vida social, sino con el clima. Y eso ha llevado en todas partes del mundo a que hay un cierto régimen que tolere o que admita formas de tercerización, que han sido fuertemente restringidas por un decreto aprobado el mes pasado. Se está camino, parece, a revertir ese decreto vía un dictamen parlamentario. Pero, ¿qué es lo que sabemos sobre las condiciones en que se trabaja en el campo? ¿Qué es lo razonable y lo justo? Sí. A ver, la tercerización como concepto no está mal. Creo yo que es necesario, por trabajos estacionales o por otros elementos, poder utilizarlo. Lo que sí deberíamos enfocarnos es más bien en la supervisión de estas empresas que realizan esta labor. Esta supervisión debería contemplar que se pague todos los beneficios a los agricultores, a los trabajadores, que se tengan, digamos, gratificaciones, ETS, AFP, etcétera, y que sus condiciones en las cuales se están laborando sean las condiciones adecuadas, ¿no? Seguridad, seguros, digamos, indumentaria especializada, etcétera. Entonces, ahí debería estar enfocado más que en el concepto de tercerización. Yo no estoy de acuerdo con el decreto, lo que ha sacado el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver qué dice ahora el Congreso. Y hay un nuevo ministro, que no se ha pronunciado todavía. Es correcto. Señor Vinelli, volviendo al tema de la escasez de alimentos y de hambruna, hace unos días el Premier Aníbal Torres dijo que el Perú no iba a sufrir ni de escasez de alimentos ni de hambre porque el gobierno de Pedro Castillo ya está trabajando. ¿Esta afirmación realmente tiene asidero? ¿El Perú no va a llegar esta escasez de alimentos ni de hambruna? Digamos, a ver, no va a llegar no porque el gobierno está trabajando, sino porque los agricultores están produciendo. El gobierno ha ofrecido muchas cosas que hasta el día de hoy no llega al campo. Y al no llegar al campo, los agricultores están buscando por sí mismo cómo solucionar este problema. El Perú consume pollo en fuertes cantidades, también importa trigo, cerca del casi 99% de trigo, el maíz también viene del exterior y el arroz y la papa sí lo producimos nosotros. Pero estos tres elementos, digamos, que están influenciados por precios internacionales, van a generar que sí existe el alimento, pero cueste más caro. Entonces, y al costar más caro, las familias más pobres son las más afectadas. Y estas familias no van a tener cómo comprar estos alimentos. Al no tener cómo comprar estos alimentos, van a sufrir de hambre. ¿Y cuál es, señor Vinelli, el impacto económico a largo plazo de, a ver, si me permite el término, condenar a la gente al hambre en el país? Ahí hay, existen muchos estudios que establecen que cuando los niños no están bien alimentados, su capacidad de retención cuando son estudiantes, tanto escolares como universitarios, y después su capacidad de trabajo disminuye. Ya está, digamos, establecido que la alimentación, digamos, entre 0 y 5 años tiene que ser la mejor para que tenga un buen rendimiento. Entonces, a largo plazo el Perú puede tener personas y profesionales que, digamos, no tengan las mismas capacidades que otros países de la región. Entonces, ese es realmente un problema a largo plazo que hay que verlo. Por eso, las ayudas que hay que hacer en esta edad temprana y que hoy día lo realiza el Ministerio de Inclusión Social con el Ministerio de Salud, tienen que ser reforzadas en este momento, porque al que a las familias no tener la plata para comprar los alimentos, no van a tener con qué alimentar a sus hijos. Y lo poquito que tienen van a comprar alimentos que no son tan nutritivos. Entonces, el impacto no solamente desde hoy día, sino de largo plazo todavía. Hay un tema particular con la leche. En los últimos días hemos entrevistado aquí en RPP a varios ganaderos que nos han dicho que tienen que vender sus vacas porque les resulta muy caro alimentarlas con los precios actuales de los fertilizantes y que el precio de la leche por litro, el que ellos venden, es demasiado bajo. ¿Qué sabemos sobre este tema? Sí. La leche también es un problema latente en el sector ganadero. Básicamente, los fertilizantes, al ser más caros, también al producir la alfalfa o el maíz forrajero o los alimentos que utiliza el ganado, se hacen más caros. Entonces, su costo de producción del litro de leche ya llega a superar un sol, un sol 50, y la industria no está pagando esos precios. Entonces, por ese motivo, los ganaderos pierden dinero al producir leche. Entonces, están optando hoy día, como es lógico, vender el ganado porque no les es rentable en este momento. Entonces, sí. ¿Quién lo compra? ¿Alguien que está concentrando ganado? Lo compra alguien que está concentrando ganado o básicamente se va a la industria de carnes. O a sacrificarse. O sea, menos leche. Menos leche. Hay carnes ahorita, pero menos leche. Entonces, es un problema que también se presenta. Vemos entonces que la agricultura, la ganadería, los productos derivados están subiendo de precio ahora. Hoy, que según el INEI, uno de cada cuatro peruanos no le alcanza el dinero para los productos de la canasta básica. Esto con datos del año pasado. Diciembre. Supongo que esta cifra ha ido en aumento y aumentará aún más para los meses que vienen, en donde usted indica que los productos de esta campaña que se está viniendo van a estar más caros aún. Sí. El Perú importa trigo, importa maíz, importa soya también, las oleaginosas. Estos cultivos en el hemisferio norte están cerrando su cosecha en este mes de junio y julio. Los datos que nos dice FAO y, digamos, otros organismos mundiales es que están a la par en este momento. Hay una reducción del 1%, 1.5%. Entonces, va a haber estos granos. Lo que sucede es que estos granos son producidos con felicitantes más caros en enero. Y cuando se inicie su siembra, que es en el mes de septiembre de este año, van a tener felicitantes más caros todavía. Entonces, el próximo año, tanto el trigo, como el maíz, como la soya, van a costar más. Por eso yo creo que la inflación no es un tema temporal, no es un tema de este año, sino que la inflación va todavía. Eso es un dato importante, que hay que pensar que el próximo año estaremos con inflación quizá mayor. Es correcto. Lo bueno, podríamos decir, es que hay tiempo, ¿no?, para que el gobierno tenga los reflejos suficientes y tome medidas. A ver si aprovechan esa oportunidad. Sí, es verdad, porque en agricultura, en estos cultivos temporales, lo que puede uno hacer es ajustar para la siguiente campaña. Entonces, la siguiente campaña de Perú, ojo, inicia en agosto. Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas ya. Todo lo que está anunciando lo tiene que convertir en realidad. Ese es el problema. Que los fertilizantes ya lleguen por lo pronto. Muchísimas gracias, señor Vinelli, por su presencia acá y por sus explicaciones sobre todo el panorama agropecuario en nuestro país y la gestión pública que se necesita para evitar que nuestros compatriotas sufran de carencia de alimentos o de precios que no puedan abordar. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días.